José Ortega Cano compró un establecimiento en el litoral alicantino de Benidora a principios de 2015 con el objetivo de crear un establecimiento de hostelería. Sin embargo, debido a sus múltiples compromisos, en febrero de 2016 cedió la gestión de dicho establecimiento a la Organización Mercantil Cerca Servicios de Ocio SL. Ha sido precisamente esta empresa la que ha realizando la demanda contra el antiguo matador por impagos. En la sentencia a la que ha tenido acceso el periódico El País, se obliga a pagar a Ortega Cano la multa de 2.329 euros por no pagar cinco facturas acumuladas de dicho restaurante. Además, José Ortega Cano reconoció que su empresa, Oretunión Espectáculos SL, acumula más de 900.000 euros en pérdidas. Por medio de esta demanda, el juez ha caído en favor de la empresa demandante, por lo que Ortega Cano tendrá que pagar esta deuda de inmediato. Además, el magistrado ha incurrido en que las fechas de impago se corresponden con el tiempo que el estorero pasó en prisión, por lo que no ha aumentado dicha multa pero ha recalcado que el pago del alquiler seguía siendo responsabilidad suya a pesar de esta circunstancia extraordinaria. Parece que la familia Ortega Cano no se libra ningún mes de estar en primera fila de famosos que tienen problemas con la ley. Tras el paso de José Ortega Cano por prisión tras producir un accidente mientras conducía bajo los efectos del alcohol, su hijo José Fernando, no se queda atrás en los problemas con la ley.